Puerto Rico 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 When you're living underneath you, rise up, tell your brother that he's gonna rise up, tell your sister that she's got to rise up. When is this colony gonna rise up, when is this colony gonna rise up, rise up, rise up, rise up Puerto Rico se levanta Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico se levanta Puerto Rico, Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta ¡Se levanta! El pueblo de la caima, el hierro, y también el fuego con yema Fugera a vera, los protagonistas de la estela en todo Puerto Rico Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta Se levanta Se levanta Gracias por ver el video.